Las propiedades específicas de la materia son todas aquellas que nos permiten identificar y diferenciar varias sustancias u objetos entre sí. Algunas de estas propiedades, como el color o el olor, podemos percibirlas con nuestros sentidos, mientras que otras es necesario medirlas con un instrumento o artefacto. Todas las sustancias, objetos, materiales, cuerpos, etc., poseen masa y volumen, las cuales son propiedades generales de la materia. Por sí solas no describen ninguna característica en particular, ya que dos objetos extremadamente diferentes, como un bloque de plomo y una almohada de plumas, tienen masa y volumen, aun cuando no sean iguales. Pero cuando consideramos propiedades específicas como el color y la densidad, entonces el bloque de plomo y la almohada de pluma se vuelven totalmente irreconciliables, poco o nada comparten en común. A medida que tomamos en cuenta un mayor número de propiedades específicas, tendremos una mejor descripción de las características de cualquier sustancia. No solo eso, sino que incluso podremos estudiar todo tipo de mezclas y objetos compuestos, tales como un plato de chocolates, una mesa repleta de comida, una fábrica, un edificio, un escarabajo, etc. A continuación te muestro varios ejemplos de propiedades específicas de la materia. Densidad La densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen de un cuerpo, es decir, relaciona dos de sus propiedades generales para obtener una propiedad específica. La densidad nos da una idea de qué tan compactas se encuentran los átomos o moléculas de una sustancia. Por ejemplo, los gases son menos densos que el agua. En consecuencia, cuando hay una fuente de gases debajo del agua estos ascienden como una torre de burbujas. Ya que las sustancias menos densas siempre se posicionan por encima de las más densas. ¿Por qué? Porque son más pesadas y sus volúmenes son más reducidos, pequeños. La densidad es clave para diferenciar centenares de gases, líquidos, sólidos, entre sí, sin importar sus características visibles. Elasticidad La elasticidad es una propiedad específica que se caracteriza por la deformación reversible de un cuerpo al someterlo a una fuerza de estiramiento. El caucho, por ejemplo, es elástico, ya que podemos deformarlo en cualquier dirección y recuperará su forma original. En cambio, un jarrón no lo es. Por mucho que queramos estirarlo, solo se quebrará irreversiblemente. El chicle, por otro lado, muestra cierta elasticidad. Sin embargo, cuando lo estiramos demasiado pierde por completo su forma inicial, por lo que será necesario amoldarlo de nuevo con los dientes o las manos. Similar es el caso de algunos plásticos. Brillo El brillo es la propiedad específica que tienen algunas sustancias, objetos o superficies de reflejar la luz visible con notable luminosidad. Asociamos también el brillo con aquellos objetos que se asemejan a los espejos. Por ejemplo, un piso de baldosas bien pulimentado se vuelve brillante a causa de su limpieza. Similarmente ocurre lo mismo con un piso de madera. Culturalmente se piensa que los brillos se reservan solamente para los metales, minerales, cerámicas y vidrios, así como para algunos líquidos como el agua. Los metales, como la plata, se caracterizan por sus intensos brillos grisáceos. El agua, en cambio, muestra intensas coloraciones azuladas y eléctricas bajo un sol ardiente. Dureza La dureza es la propiedad que tienen algunos cuerpos de mostrar resistencia a ser rayados por otra superficie a causa de un fuerte roce. Considérese, por ejemplo, un pizarrón. Muchas veces creemos que somos nosotros, con nuestras tizas o marcadores, quienes rayamos la superficie del pizarrón. Cuando en realidad es el pizarrón el que realiza todo el trabajo. Al rozar las tizas o los marcadores, sus partículas quedan impresas sobre la superficie del pizarrón en la dirección que queramos. Si de verdad quisiéramos rayar el pizarrón, haría falta un objeto todavía más duro. Y entonces, veríamos unas hendiduras o raspones que por más que lo intentáramos no podríamos borrar, aún ni con agua o cualquier otro solvente. Esto es lo que sucede en los tallos de los árboles que tienen mensajes grabados con cuchillos o cinceles. Viscosidad La viscosidad es la resistencia que muestra un fluido durante su movimiento. Así, vemos que la salsa de tomate, por ejemplo, es más viscosa que el agua. Ya que apenas volteamos una botella de agua, ésta correrá libremente para mojar el piso. Mientras que la salsa de tomate tomará tiempo para asomarse por los bordes del pico de la botella. La viscosidad es una de las propiedades específicas más importantes al momento de evaluar la calidad de un producto. Es decir, una salsa de tomate será de dudosa calidad si de pronto es más líquida que de costumbre, o si por el contrario se muestra mucho más espesa de lo normal. Punto de fusión El punto de fusión es la temperatura en la cual una sustancia sólida comienza a derretirse o fundirse. Se dice entonces que pasa al estado líquido por muy denso o viscoso que sea este último. Esta temperatura es única o casi única para todos los sólidos, por lo que ayuda a diferenciarlos y, todavía más importante, a separarlos. El hielo, por ejemplo, comienza a fundirse por encima de 0 grados Celsius. En cambio, unos terrones de azúcar o una barra de chocolate necesitan de temperaturas más altas. El azúcar, cuando se derrite, comienza a caramelizarse, proceso muy utilizado en la elaboración de tortas y dulces. Punto de ebullición El punto de ebullición es la temperatura en la cual una sustancia líquida comienza a hervir, debido a que su presión de vapor iguala la presión atmosférica. Durante el punto de ebullición vemos la formación de muchas burbujas que revientan en la superficie del líquido. Al igual que en el punto de fusión, esta es una propiedad bastante útil para caracterizar o diferenciar los líquidos entre sí. Por ejemplo, la acetona hierve a 56 grados Celsius, mientras que el agua hierve a una temperatura cercana a los 100 grados. La acetona, además de remover el esmalte, también ayuda a secar los materiales de vidrio, ya que interacciona con el agua y la arrastra consigo al evaporarse rápidamente. Temperatura Los cuerpos tienen asociados una temperatura, la cual refleja su grado de calor o energía térmica. Es una propiedad específica que no depende en lo absoluto de la masa o del volumen de las sustancias. Por ejemplo, gracias a la temperatura podemos diferenciar un cristal de azúcar de uno de hielo. Sin embargo, la temperatura resulta más útil cuando se trata de describir mezclas o sistemas, regiones, espacios, etc. Color El color es un fenómeno de la percepción visual que permite diferenciar objetos idénticos. El color se produce en la retina a partir de los rayos de luz reflejados por los objetos. Sabor El sabor se percibe a partir de las papilas gustativas que se encuentran en la lengua. Cada alimento y material tiene un sabor diferente. Maleabilidad Es la propiedad que tienen algunos materiales de deformarse a partir de una fuerza de compresión, pero sin romperse. A partir de la maleabilidad se pueden obtener láminas de material como láminas de oro. Ductilidad La ductilidad es la propiedad de algunos materiales de deformarse a partir de una fuerza. A diferencia de la maleabilidad, con la ductilidad se obtienen hilos del material. Conductividad eléctrica Es la propiedad que tienen ciertos materiales de conducir la energía eléctrica. Los metales como el oro, la plata, el hierro o el cobre son buenos conductores. Sin embargo, materiales como el vidrio, el cuarzo o la parafina son aislantes, es decir, no conducen la electricidad. Solubilidad Es la propiedad que tienen algunas sustancias de disolverse en los disolventes.